Pues nada, esto es una bonita campaña que hemos lanzado este año para demostrar toda la emoción que se ha vivido en los últimos años, desde el inicio de la competición de esta liga que va avanzando, que va creciendo, que va siendo más innovadora y que ya ha conseguido posicionarse como un referente en el entretenimiento. Pero para saber a dónde hemos llegado, evidentemente tenemos que mirar muchos años atrás, ver desde dónde hemos venido y ver incluso los orígenes del fútbol, que veíamos ya que en Inglaterra, a finales del siglo XIX, empezaba ya a aparecer el fútbol en Europa y gracias al proceso de industrialización que se veía en España, ya vimos cómo a finales del siglo XIX el fútbol entró por Huelva, una ciudad del sur de España, que empezó a tener ahí los primeros focos del fútbol y empezó a crecer a un ritmo muy apasionante toda la presencia del fútbol en España. Ahí empezaron a salir los primeros clubes, empezaron a celebrarse las primeras competiciones y ya esa profesionalización del fútbol estaba empezando a demandar la organización de una competición mucho más seria y fue cuando en 1929, justo hace 92 años, por eso hoy celebramos este encuentro, 10 de febrero de 1929, es cuando se celebró el primer partido de liga, que fue en una tarde que se jugó a las 3 y 10 de la tarde, donde el español enfrentaba al Real Unión de Irún y esto hizo que aquí marcase un antes y un después en el fútbol y como anécdota contar que este partido empezó 10 minutos antes de un partido que iba a jugar también el Real Madrid en el Estadio Chamartín y esa diferencia de 10 minutos hizo que pudiésemos tener al primer goleador de la liga en el primer partido que se jugó y fue Pitús Prat que marcó un gol en el minuto 5 y ahí tenemos una imagen de ese encuentro que la verdad marcó un antes y un después en la liga y también como anécdota contar que ese gol fue marcado al abuelo de Unai Emery que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis. Vamos a ir ahora revisando un poco todo el trayecto, la evolución de la liga década tras década. Como os he mencionado, en 1929 nace la liga con 10 equipos, que esto es una fusión de dos competiciones que se estaban celebrando en ese momento que era la Unión de Campeones y la Liga Clubs y esto hizo que se celebrara esta primera liga con 10 equipos. La época de los 30 estuvo marcada por una época donde el Athletic Club fue uno de los principales protagonistas de los 30 de la liga española. Tenemos ahí referente a un portero del Athletic Club llamado Blasco que también tenemos una historia cercana aquí en México ya que su hijo emigró aquí a México y es el actual fundador de la peña del Athletic Club aquí en México y su hijo también está ahí muy volcado con esta afición, o sea que tenemos ahí una historia muy cercana y luego también mencionar que ahí no había sustituciones en ese periodo y solo se podía sustituir al portero en caso de lesión. Evidentemente en España tenemos un parón de la competición por la guerra civil que se vivió y también por resaltar que durante esta época de los 30 pues existió la mayor goleada que ha habido en la historia de la liga que fue un 12 a 1 del Athletic Club contra el FC Barcelona. Pasando ya en la época de los 40 pues vemos ahí pues que la liga se amplía a 14 equipos que empieza a ver pues a integrarse las numeraciones en las camisetas que esa era una cosa que antes no había habido y en esta época pues vemos un dominio futbolístico del Valencia y del FC Barcelona pero también tenemos pues al Athletic Club que nos deja grandes protagonistas en este periodo como puede ser Zarra que fue uno de los mayores goleadores de todos los tiempos y el actual trofeo de máximo goleador de la liga pues lleva su nombre también pues apareció el portero de Zama que pues el nombre de las fuerzas básicas del Athletic Club pues llevan su nombre y también por resaltar pues el Valencia con esa delantera eléctrica que tenía que era conocida como la Traca pues que consiguió ganar tres torneos durante ese periodo que pues posicionó tanto al Valencia como al FC Barcelona como al Athletic como grandes protagonistas de esta época y también resaltar que aquí se fundó el Atlético de Madrid que surgió pues de la fusión de dos clubes que era el Atlético de Aviación y el Atlético de Madrid que se fusionaron pues para crear el Atlético de Madrid. Y por último pues ya entraríamos en el periodo de la época de los 50 que pues aquí vemos que el Real Madrid todavía no había aparecido bien aunque pues ya en los 50 con esa época dorada de donde Di Stéfano y Bernabéu se encontraron en el Real Madrid pues consiguieron hacer frente al FC Barcelona de Kubala que pues venía con muy buen ritmo de títulos de liga y fue pues en este momento cuando hubo un punto de inflexión en la historia del Real Madrid es cuando se empezó a eclipsar a nivel internacional con la aparición de la saeta rubia y eso hizo pues que el Real Madrid ganase cinco ligas consecutivas que ganase también cinco copas de Europa consecutivas y ese gran equipo pues formado también con gente como Puskas, Gento, Kappa pues posicionado al Real Madrid en lo alto de la esfera del fútbol mundial. Pasando ya a los 70 pues empezamos a ver que se empiezan ya a ver cambios a nivel deportivo donde pues de no haber cambios empiezan a admitir dos cambios con total libertad ya que en la anterior época pues estaba restringida a que el portero se lesionase y aquí vemos pues que los 50 terminaban con los títulos del FC Barcelona pero seguía habiendo un dominio del Real Madrid donde pues hubo un cambio de generación donde pues se pasaba esa época de Di Stéfano, Puskas, etc. a pues pasar la batuta a toda la generación de Gento, Pirri, etc. Entonces terminamos en la época de los 60 pues con una gran diferencia del Real Madrid en los títulos donde el Real Madrid pues estaba con 14 títulos, el Barcelona con 8 y se veía ya pues ese dominio que iban teniendo estos dos equipos y también pues muy de cerca del Athletic Club y del Atlético de Madrid. En los 70 pues ya vemos que se empiezan a seguir integrando novedades dentro del fútbol pues aparecen las tarjetas que al principio son blancas y rojas luego pues más adelante ya sabéis que pasan a ser amarillas en el 76 y en el 71 pues amplía 18 equipos y va creciendo pues el número de participantes en nuestra competición y esos 70 pues se ven marcados por la hegemonía de los equipos madrileños donde el Real Madrid seguía intratable con esa gran generación que estaba generando y también pues aparece el Atlético de Madrid de Luis Aragonés que es el equipo que consigue hacer frente a ese Real Madrid donde pues Luis Aragonés como sabéis ha sido un referente del Atlético de Madrid pues a nivel jugador pues fue uno de los delanteros más importantes que ha tenido el club marcó 172 goles y sigue ostentando ese récord de mayor goleador de la historia del Atlético de Madrid y como entrenador pues el sabio de Hortaleza pues pocas cosas hay que decir de él ya que pues dejó un antes y un después en el fútbol del español y aquí también en los 70 pues surge la aparición de Johan Cruyff como jugador que pues solo consiguió un título pero pues ya veíamos que esta persona iba a marcar un antes y un después en el fútbol español entrando ya en los 80 pues aquí pues empezamos ya a tener diferentes hitos a nivel institucional que son muy importantes pues a nivel futbolístico veíamos que era pues la pues el resurgir del fútbol vasco y también pues estábamos ahí con la quinta del buitre teníamos la aparición de Maradona en el fútbol club barcelona pues que no consiguió ganar ningún título pero bueno es un una manera más de mostrar la gran atracción que tenían las grandes estrellas por nuestra competición y como he dicho pues aquí vuelve a surgir otro gran momento del Real Madrid con la quinta del buitre con Sanchis, Pardeza, tenemos ahí también pues a Hugo Sánchez que también pues aparece ahí en esa generación y esto pues marcaron una época pues ya que volvieron a conseguir cinco títulos de liga consecutivos igualando el récord anterior que había sucedido y también pues se consiguieron diferentes copas de la UEFA pues marcando un antes y un después también en el fútbol europeo pues el Madrid distanciándose mucho en esos títulos europeos y como hito institucional pues en el 1984 nace la liga de fútbol profesional anteriormente la competición estaba siendo organizada por la Real Federación Española de Fútbol y en 1984 la liga pasa a ser la organizadora del torneo de liga y pues siendo pues el promotor de esta competición y en 1986 pues empieza ya a probar el formato con un playoff al final para determinar el campeón y en el 87 se amplía a los 20 equipos que tenemos actualmente que luego pues veremos ahí que hay un pequeño cambio entrando ya en los 90 pues se amplía a 22 equipos solo durante dos temporadas y ya se empieza a establecer los tres puntos de victoria que anteriormente pues habían sido dos y también se amplía el número de sustituciones y dentro de la parte futbolística pues en la época de 1990 al 2000 también viene muy marcada pues aquí ya con la aparición de ese gran fútbol club Barcelona que lo empieza a eclipsar a nivel internacional pues con ese proyecto que deciden pues darle paso a Johan Cruyff con una época dorada que venía el Real Madrid y el fútbol club Barcelona pues apuesta por Johan Cruyff para hacer frente a ellos y supone pues que ganan cuatro títulos de ligas consecutivos y también pues resaltar pues todo el paso de la ley Bosman que donde los europeos no ocupaban plazas de extranjeros y teníamos ahí pues se permitía tres jugadores extracomunitarios lo que hizo que fuese un foco también de atracción de talento hacia España y también pues la aparición de esa liga a las estrellas que también pues viene marcado por la aparición de las televisiones privadas y el sistema de pago que hizo pues que entrase mucho dinero en la competición y empezásemos a ver pues figuras de la talla de Romario, Rivaldo luego pues también pues el Real Madrid de Fabio Capello con Redondo, Hierro, etcétera que hizo pues que fuese un punto de inflexión en la competición y estos 25 años finales que nos ha marcado pues lo que es la liga actualmente donde pues hemos tenido una gran época futbolística donde también los 2000 pues vimos los galácticos de Florentino con fichajes de la talla de Figo, Zidane, Ronaldo el Valencia de Rafa Benítez que también pues consiguió hacer frente a Serral Madrid de los Galácticos el proyecto del FC Barcelona con Fran Reijard que pues que empezó a marcar la senda de lo que iba a ser pues esa gran época dorada del Barcelona con Pep Guardiola que lo tenemos más fresco y conocemos pues ese sextete que se consiguió donde también estaba Rafa Márquez ahí implicado y pues aquí pues todo este proceso pues empezó a generar lo que somos ahora mismo y por último tendríamos la década de los 2010 a los 2020 donde pues ya tenemos ahí la aparición de Cristiano Ronaldo y Messi en el panorama del fútbol donde pues hemos tenido el mayor enfrentamiento de los dos mejores futbolistas de la historia en los dos mejores clubes de la historia y la liga pues evidentemente no se quedó parada y empezó pues a nivel organizativo e institucional a prepararse para todo ese crecimiento del fútbol instaurando un control económico para que no solo el Real Madrid y el Barcelona se vieran beneficiados de esa gran exposición que estaba ganando la liga sino pues empezar a que todos los clubes pudiesen tener pues más recursos además en 2015 pues instauras a venta conjunta de derechos audiovisuales que también pues hizo que los equipos más modestos pues empezasen a tener una mayor fuente de ingresos pudiendo incorporar mejor talento a la competición en el 2016 pues la integración del Banco Santander como title sponsor de la liga y luego ya tenemos ahí diferentes hitos tanto a nivel tecnológico como visual donde pues integramos una misma tipografía en todos los dos sales una banda sonora de la competición que era algo que no teníamos luego pues todo el avance tecnológico que hemos visto en los últimos años con la instauración del bar los calendarios asimétricos la tecnología que hemos integrado dentro de nuestro producto audiovisual y ya pues llegamos a lo que es el año pasado que como sabéis pues fue el peor año de la historia y tuvimos que parar nuestra competición y actualmente pues estamos con la temporada 2020-21 pues cuando esta 90 temporada que la verdad que como veis hay una gran historia detrás para llegar a donde hemos llegado hoy adelante Alex increíble Nuño el paseo que hemos vivido a lo largo de la historia del fútbol español yo creo que nos habrá traído muchos recuerdos a todos y es curioso que todos y cada uno de nosotros tenemos un momento en el que nuestra memoria futbolística empieza la mía concretamente pues es en el Barcelona de Cruyff de los 90 y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos bueno pero muchas cosas han cambiado a lo largo de estas 90 temporadas 92 años recordemos que dos años no se pudo jugar por la guerra civil y muchas cosas han cambiado concretamente pues también lo que es el nombre de la competición y la liga ¿no? en 1984 nace como la liga de fútbol profesional como decía Nuño pues pasa a organizar las competiciones profesionales primera y segunda división y luego en 1993 pues ya se pasa a llamar LFP es el nombre con el que se conocía durante esta década de los 90 pero se decidió más adelante en 2015 cambiarlo al nombre de la liga pues para mí para personalizarlo de una manera más profunda y también diferenciarse con la competición francesa aprovecho para decir que la liga es así escrito la liga todo junto con las dos L mayúsculas y bueno pues es lo que nos distingue igual que el logo que pasó pues de los colores vivos actualmente en el 2018 a este color monocromo negro y también pues indicar que en el 2017 introducimos nuestro eslogan que es no es fútbol es la liga que es un claro reflejo de lo que representa actualmente la liga no solo en el mundo del fútbol del deporte sino en el entretenimiento y en la economía mundial muchas cosas han cambiado como decíamos no solo el logo y el nombre sino también los balones los balones empezaron pues al principio eran de cuero muy pesados cosidos a mano si jugáramos ahora o si los profesionales jugaran ahora no creo que fuera lo mismo un balón muy pesado que se moja pero bueno fue evolucionando ya en los años 60 pues pasa a ser como el balón oficial sí que tiene un objeto representativo de la competición ya impreso con el nombre de balón oficial pero bueno el balón sigue evolucionando y nada hasta los años 70 en los cuales se jugaba con el balón que se había jugado en el mundial anterior incluido pues el balón del mundial de México el azteca y siempre con los colores blancos y negros característicos sobre todo de adidas y ya pues el siguiente hito es en 1996 cuando se incluye cuando se firma el acuerdo de la liga con Nike pasa a ser balón oficial y ya se introducen materiales nuevos colores termosellado tecnología en el balón bueno la verdad es que es increíble esa revolución cada año cambia el modelo y finalmente llegamos a los últimos años como sabéis a partir de 2019 la liga firma el acuerdo con Puma revoluciona el mundo del balón también como símbolo y activo principal de la competición con tecnología puntera nuevos diseños se introduce el color amarillo para los partidos más destacados y bueno pues también el balón es uno de los símbolos de la liga otro elemento que ha evolucionado mucho a lo largo de los años es la vestimenta las camisetas que nosotros llamamos las playeras de los equipos de fútbol al principio vemos que son pues materiales muy rígidos muy duraderos probablemente muy incómodos muy calurosos nada que ver con los materiales actualizados pero bueno siempre vemos en los diseños ahora como evocan siempre el pasado como eso antiguo pues lo han modernizado las marcas y los equipos y la verdad es que para el aficionado es muy muy bueno y muy valioso tener estas colecciones de camisetas antes pues como decíamos de algodón fuerte con esos cordeles para amarrar los cuellos los cuellos grandes bueno son épocas también muy bonitas para los más nostálgicos les gustará ver estas playeras de estos equipos representativos que aún todos permanecen en la competición pero como vemos las camisetas han evolucionado no solo en diseño materiales sino en todo tipo de tecnología pues actualmente incluyen a lo mejor chips que localizan a los aficionados para poderles comunicarse con ellos cuando entran en el estadio para medir los rendimientos de los jugadores no solo tienen una playera si no tienen ya dos y tres para jugar fuera de casa ya una tercera que normalmente incluye diseños más vistosos colores originales y bueno pues son guiños al aficionado que les gusta mucho y pasan a ser materiales de coleccionista igual que las botas las botas han evolucionado muchísimo también me gustaría ver ahora jugadores actuales con esos balones y esas botas como se desarrollarían en un terreno de juego pero bueno la verdad es que todo ha cambiado mucho lógicamente también los estadios aquí vemos una foto del metropolitano del Atlético de Madrid de los años 30 bueno que nada que ver con los estadios actuales destacar que el primer partido fue en el estadio de Sarriá del español como hemos visto de Barcelona actualmente ya demolido y el español juega en otro estadio pero bueno muchos estadios de aquella época de la temporada inaugural siguen en pie aunque no se utilizan uno de ellos es Mestalla del Valencia que es el estadio más antiguo actualmente de la Liga Santander junto con el estadio del Sporting de Gijón el Castro Kini que bueno está en Smartbank segunda división y son los dos estadios más antiguos vamos a ver un vídeo ahora que demuestra cómo evolucionan estos estadios cómo la tecnología también se ha introducido en ellos no solo las cámaras la experiencia del fan desde que entra hasta que se va toda la iluminación el césped el sonido bueno espectacular cómo los clubes de la Liga invierten en esta renovación de estadios en estas tecnologías y bueno vamos a ver un ejemplo porque los dos estadios más nuevos son el Wanda Metropolitano de Atlético de Madrid y el nuevo Samames de Atlético de Bilbao lo que se ha tratado es trasladar el gran ambiente de fútbol que tenía en el antiguo estadio en este nuevo e incluso mejorarlo para ello se han adelantado las gradas esto no muy cerca del terreno de juego y además se han hecho muy verticales y para que el sonido que emiten los aficionados vaya e incida directamente sobre el terreno de juego tiene una cubierta que está inclinada hacia el centro del terreno de juego el nuevo estadio elementos arquitectónicos que han sido icónicos y que han situado en Bilbao dentro del mundo de la arquitectura como pueden ser las torres Tizosaki el museo Wengheim o el palacio Skalduna un poco siguiendo esa línea se llega al nuevo estadio y es un estadio urbano que en su diseño se pensó cuidar mucho la escala para que no fuera una pieza que no estuviese en concordancia con los edificios que tiene alrededor el diseño de la facha se basa en la repetición de una sola pieza en torno a 2.500 veces la pieza es un bastidor metálico con una lámina de exfe de un elemento plástico que lleva dosada una tira de 12 puntos LED de tal manera que tienes una pantalla gigante que es todo el entorno todo el perímetro del estadio con 30.000 píxeles entonces puedes reproducir cualquier imagen que quieras increíble como van evolucionando los estadios y como adaptan la tecnología a los nuevos tiempos y bueno ahora me gustaría invitaros todos a un pequeño paseo por nuestro museo de la fama lógicamente la liga es la mejor competición del mundo pero no lo sería sin sus protagonistas principales los jugadores concretamente bueno pues tenemos jugadores muy destacados desde principios del siglo XX como puede ser el portero Telmo Zarra del Aventiclub que da nombre al trofeo de portero menos goleado el Ricardo Zamora el trofeo al portero menos goleado como decía Zarra es un delantero del Atleti también del principio del siglo que da nombre al trofeo de máximo goleador español y Pichichi lógicamente el trofeo al máximo goleador de la competición muchos jugadores han destacado a lo largo de la historia podemos pasar rápidamente en la década de los 50 podemos destacar a Alfredo Di Stefano del Real Madrid Paco Gento Puskas Copa todos nombres que nos recuerdan a actuales trofeos o modelos de botas de balones son nombres increíbles de los años 50 en los años 60 destacar a Kubala junto a Luis Suárez como ganaron todos los títulos ligueros con el Barcelona como hemos visto antes y dieron paso a equipos europeos en la década de los 70 es imposible no hablar de Johan Cruyff ya vino como campeón de Europa con el Ajax Balón de Oro dispuesto a revolucionar el mundo del fútbol desde una posición de jugador y más tarde como entrenador no solo en el fútbol de Barcelona sino a nivel mundial es la base del fútbol total del tiki-taka el heredero el principal causante de todo el fútbol actual de la selección española luego ya entrando en los 80 pues Luis Aragonés gran jugador mejor entrenador de todos los tiempos en los 80 Andoni Zuizarreta uno de los porteros más importantes de la historia de España con más partidos lógicamente en los 90 como decíamos antes el Dream Team de Johan Cruyff como entrenador campeón de todo campeón por fin de la Copa de Europa con el Barcelona en los años 90 ya entramos con Emilio Butragueño Manuel Sanchís Mitchell Hugo Sánchez mejor jugador de CONCACAF de todos los tiempos Bernard Schuster Gary Lineker campeón del mundo en el 86 con México pues también hizo sus pinitos en la Liga Española en los 90 pues ya ven las estrellas ya la revolución como hemos visto antes con los brasileños Roberto Carlos Romario grandes estrellas mundiales como Risto Stoico Raúl González el gran canterano del Real Madrid en los años 2000 pues ya entramos en la época gloriosa del FC Barcelona y la selección española con jugadores canteranos como Puyol Xavi Iniesta Busquets la aparición del Lío Messi la rivalidad con Cristiano Ronaldo canteranos del Real Madrid como Eker Casillas Sergio Ramos Fernando Torres en Atlético de Madrid bueno es que son unos nombres increíbles no tanto no solo de españoles sino también de extranjeros los mejores extranjeros han jugado en la competición española y actualmente con Fidelin Zidane Fabio Cannavaro Kaká Cristiano Ronaldo Luka Modri todos los balones de oro auténticas leyendas en sus países como Beckham Eto'o Kun Agüero bueno son jugadores increíbles que han pasado por nuestra competición y yo creo que ahora en los últimos años hemos visto esta rivalidad que decíamos de Leo Messi con Cristiano Ronaldo que bueno nos han dejado los mejores recuerdos que tenemos actualmente de la competición y la mayor rivalidad yo creo que de todos los tiempos Perfecto Vamos a ah se me acaba de ir perdón Alex perdón puedes continuar hacemos un alto correcto si queréis vamos a admitir a Kaiska un segundo Nuno si perfecto Kaiska buenos días hola buenos días buenas tardes que tal Kaiska como estás buenas tardes buenas tardes por ahí nada muchísimas gracias por acompañarnos hoy en en este en este encuentro con los medios 92 años después del primer partido de liga que se disputó ese 10 de febrero de 1929 y la verdad justo hace nada y la verdad que es un auténtico placer contar contigo pues tenemos aquí un gran valencianista tanto de nacimiento como de corazón que es Alex y la verdad que antes de empezar que pues nada Alex quería hacerte un par de preguntas que para para ya luego dar paso a nuestros compañeros de los medios Kaiska buenas tardes en España buenos días aquí en México bienvenido bienvenido a México de forma virtual gracias me gustaría de forma física ojalá ojalá te podamos tener por aquí pronto y nada bueno hemos dado un repaso a las 90 temporadas la vez que es increíble se pone los pelos de punta recordando todos los momentos y los jugadores que han pasado por la competición pero me gustaría preguntarte y romper el hielo pues nada tú como como antiguo jugador y leyenda auténtica de la liga del Valencia de Fútbol Club Barcelona ¿qué recuerdos tienes tú de la competición esos 90 años con qué te quedas qué momentos qué jugadores cuéntanos son muchos recuerdos creo que bueno así abote pronto y de lo primero que me viene a la cabeza no es la la transformación que ha sufrido la liga creo que claro yo hablo de mis tiempos como si fuera ayer pero es que hace ya 20 años hace hace mucho tiempo y lo que la liga es hoy en día y lo que era en mi época es como como organización es increíble como ha cambiado obviamente recuerdos de nostalgia de eso sobre todo de mi época de vivirla de partidos por la tele los pocos que hacían entonces era uno y bueno sí sobre todo la época para mí una época del atleti campeón cuando estaba ahí Madrid-Barça con grandes jugadores la época de Cruyff la época de Madrid del Buitle y luego bueno ya más a nivel personal obviamente desde que empiezo a jugar con el Valencia a nivel profesional creo que es la 92 92-93 en la que a pesar de no jugar mucho es mi debut y a partir de ahí ya empiezo a digamos a construir mi carrera en la liga y luego ya bueno muchos años de en el Valencia tanto como en el Barcelona diferentes etapas pero pero bueno también con nostalgia cuando pienso en mis etapas fuera de España en tanto en Inglaterra como en Italia en el que en lo que el fútbol era en ese momento en España lo que era fuera pero que había había más diferencias que las que encontramos hoy creo que ha tendido a internacionalizarse y a universalizar el fútbol de una manera más más única y en común pero creo que se perdió un poco eso en el que cada liga tenía una identidad más 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 suya más propia y que de varias maneras pero con ciertos rasgos caracterizaba más cada cada tipo de fútbol donde hoy eso no existe tanto y bueno eso muchos recuerdos de muchos partidos debuté en Cádiz salí en el segundo tiempo luego debuté con el Valencia contra el Depor en casa como titular el Super Depor en entonces y bueno yo te digo si me pongo ya ahí muchísimos recuerdos todos buenos todos buenos y todos lejanos pues nada a ver si ahora los compañeros periodistas te preguntan por ellos por esos recuerdos perfecto si queréis podéis levantar la mano no sé si alguien ya tiene la mano levantada sí Eduardo Enrique López adelante hola saludos a todos muy buenos días buenos días Eduardo López del diario de España mi pregunta es no tanto relacionada con la liga sino tú jugaste una final contra el Bayern Múnich aquella del 2001 de Champions League y entiendo que los tiempos son diferentes pero la estirpe de un equipo alemán permanece de alguna forma y el estilo de juego y el carácter ¿qué consejo tendrías que darle a los Tigres que mañana le va a ir un partido muy importante a la final en el Mundial de Clubes ¿cómo encarar un partido contra un equipo alemán de esta estirpe de este carácter vaya ¿qué consejo le darías a un equipo que en teoría en papel sale como víctima? bueno primero no osaría dar ningún consejo a un equipo que va a jugar la final del Mundialito lo que sí puedo decir es que cuando se juega este tipo de partidos por experiencia propia y sobre todo ante equipos como el Bayern como puede ser un Madrid o un Barça en el que la historia tiene mucho peso la experiencia la calidad tanto individual como colectiva en la que una plantilla extensa da muchas opciones y posibilidades al equipo son partidos en los que los pequeños detalles cuestan mucho cuestan y valen mucho son equipos que realmente hoy normalmente no perdonan si tienen ocasiones te van a penalizar te van a castigar y tú vas a tener ocasiones y creo que lo importante en este tipo de partidos sobre todo recuerdo la primera final nuestra contra el Madrid en el que las ocasiones que tienes tienes que mentalizarte de que tienes que materializarlas que tienes que acabarlas y conceder el mínimo de fallos y dejar el mínimo de margen de error para que el Bayern se pueda aprovechar ser muy fiel a tu identidad porque si has llegado ahí es porque has hecho algo bien entonces muchas veces también en las finales se intenta adaptar no digo que el Tigres lo vaya a hacer se tiende a veces a pensar más en el rival que en uno mismo y creo que es importante en las finales el reivindicar lo que te ha llevado ahí y reforzar esa idea para que bueno te puedan en este caso a Tigres llevarle a la a conseguir una victoria pero son 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 experiencias vivencias y experiencias propias en las que en las que cuando era capacitado hacia atrás en estos partidos son cosas que veo que vi que nosotros como equipo sobre todo en la primera final no fuimos fieles a muchas cosas perfecto muchas gracias vamos a continuar con Cristian Mendoza del Universal hola José que tal buenos días Cristian Mendoza es para el diario Ovaciones querido José saludos a todos hola pues preguntarte bueno con tu pasado en el Valencia últimamente se escucha que en el Valencia podría hay un interés por el mexicano Edson Álvarez que juega en el Ajax que te parecería una incorporación así que realmente Valencia insista por este jugador en la próxima temporada y también tu opinión sobre los mexicanos tú como has visto los mexicanos últimamente en las competiciones ahí en la liga española muchas gracias que tal bueno en principio todo lo que de Valencia sea planificar y sea sea tener un 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 proyecto una una idea en la que tiene pensado añadir jugadores de sobre todo de estas características que puedan aportar inmediatamente algo al equipo creo que es importante tanto sobre todo para el equipo para el club para los jugadores para los aficionados el que haya una una sensación una noción de idea de una dirección hacia la que el club quiera quiera llevar el proyecto y y luego sobre todo hacia un jugador que pueda llegar como hemos visto ahora en el mercado de invierno que lleguen jugadores y que y que lleguen a un club en el que se sientan que forman parte de algo que tiene una dirección y que tiene unos objetivos creo que eso es importante y en el Valencia ha funcionado en otros momentos y en otras etapas bajo la dirección actual en ese sentido creo que que sería beneficioso para ambos en cuanto a argentinos perdón a mexicanos en la liga sobre todo me viene en el Betis creo que se han tenido un papel muy importante en la manera en la que ha resucitado ese Betis en las últimas jornadas en las que se ha visto una regularidad siendo capaces sobre todo guardado jugando más en diferentes posiciones pero adaptándose y traiendo esa experiencia y la juventud de la Inez a la hora del talento que puede aportar al equipo en diferentes momentos ¿Quién más del problema en el Atlético Madrid? Bueno, tampoco he contado con muchos minutos pero creo que también un jugador importante creo que la liga en general por el tipo de fútbol y la filosofía que los clubes más allá de un concepto más específico dependiendo de qué club y qué entrenadores haya siempre ha habido una armonía y una conexión inmediata de esos jugadores mexicanos cuando llegan a la liga española creo que también culturalmente el idioma son factores que ayudan mucho tanto a los jugadores como a los clubes a la hora de mirar hacia ciertos países en este caso hacia México y que siempre ha habido una relación muy positiva para ambos lados Perfecto muchísimas gracias Cristian vamos a continuar con Yael Rueda de Esto Hola Gaiska ¿Qué tal? Buen día Quisiera preguntarte se habla muy a menudo de los mexicanos que pudieran ir a Europa pero quisiera saber si en tu opinión con el papel que ha realizado Tigres en el Mundial de Clubes y con la presencia de un jugador europeo como Guignac existe la posibilidad de que quizá el jugador europeo de calidad que no tiene tantos minutos pudiera fijarse en el mercado mexicano para sumar acciones gracias No, sin duda bueno Guignac el mismo fue digamos en el peak de su carrera en un momento en el que podía haber elegido y decidido quedarse en Europa porque estoy seguro que tendría muchas ofertas decidió ir a la Liga Mexicana creo que la Liga Mexicana lleva ya años viniendo a un grandísimo nivel y atrayendo jugadores sin duda estoy seguro que jugadores en el que sientan que no tienen cabida en clubes en Europa la Liga Mexicana es uno de los destinos por la competitividad que tiene y por cómo ha mejorado estructuralmente y en la organización creo que es una referencia internacional ahora mismo cuando a la hora de jugadores ya no es esa Liga que anteriormente bueno pues jugadores iban al final de la carrera creo que eso ha cambiado hace bastantes años ya y sin duda si yo fuera jugador sería una 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 Liga que exploraría sin lugar a dudas por eso porque es competitiva pues está bien organizada y porque los equipos son muy profesionales al igual que la propia Liga perfecto gracias vamos a continuar con Erendira Palma Hola este hola guys hola compañeros pues precisamente es lo que te quería preguntar ¿qué es lo que tú crees que han aportado los mexicanos que han estado ya en España? ¿qué es lo que ellos han dejado o si han creado algún legado tal vez para que se vea más el fútbol mexicano allá en Europa? Bueno creo que como insisto creo que hay una conexión ahí especial en la que México como país de producción futbolística junto con España ha habido siempre una conexión y una viabilidad que ha funcionado y el hecho de que la propia Liga mexicana haya mejorado como decía antes en profesionalidad en competitividad en que los propios clubes también se han profesionalizado ha ayudado a que jugadores de Europa miren hacia México como un destino ya no de final de carrera sino como de reto en la propia carrera el papel que juegan los jugadores mexicanos en España en la Liga creo que es importante desde hace muchísimos años siempre han dejado huella y eso creo que ha favorecido al hecho de que los jugadores continúen viniendo creo que es una prueba pedaciente de que así es y nos ha ocurrido también a España con los jugadores que hemos ido saliendo el triunfo de los jugadores que salen de cualquier país hacia afuera y que las experiencias sean positivas siempre ayudan a que jugadores de generaciones posteriores vienen hacia nuevas fronteras y especialmente hacia aquellos países en los que compatriotas han triunfado y creo que España de México es un claro ejemplo Perfecto Muchas gracias vamos a seguir con Ricardo de ESPN Ricardo buenos días Hola buenos días tengo dos preguntas una para Gaisca ¿Qué debe de hacer México y los clubes mexicanos para que se exporte más sabiendo que los futbolistas nacionales en el país ganan bien se tienen esos datos por ellos y eso quizá les quita lo atractivo y otra para Nuño hablabas hace rato de lo que es la centralización de derechos es un proyecto que en Liga MX se tiene presente y para un futuro mediano ¿Qué tan beneficioso es y qué tan complicado puede ser para la Liga tener todos estos derechos en conjunto sabiendo que en México hay televisoras muy importantes y son muy celosos de los clubes que tienen transmitiendo gracias Voy yo primero para mí el éxito de una Liga radica en el talento y el talento sobre todo que viene desde dentro desde los propios clubes en cómo los clubes están organizados estructurados y en cómo se fomenta la creación de ese nuevo talento para que los jóvenes jugadores puedan encontrar ese camino hacia la Liga profesional de manera competitiva y de manera formativa la producción de talento continua es la que te va a asegurar que ese torneo tenga una longevidad y una competitividad importante a eso luego le puedes añadir jugadores de fuera que traen diferente tipo de fútbol diferente tipo de profesionalidad y de mejorar de alguna manera y enriquecer el fútbol local luego por supuesto que haya una competición que tenga esos clubes que sean competitivos y que rindan a un nivel una economía una liga saneada con clubes saneados que que así refuercen esta liga y que y que atraigan y retengan el talento creo que tan importante es retenerlo como como atraerlo y de ahí que quizás muchos jugadores no decidan salir para mí es algo positivo creo que antes hacía un poco la comparación con España los jugadores españoles empezaban a salir hace unos años pero creo que lo ideal es que sus jugadores se queden en España por el porque consideran que es la liga mejor para ellos para desarrollarse y para mejorar como futbolistas y el hecho de que quizás muchos jugadores mexicanos no salgan creo que es positivo en ese sentido gracias la pregunta sobre la venta centralizada pues nosotros vimos en el 2015 que era la forma de darle ese salto de calidad a nuestra competición de hacer que los clubes modestos que a lo mejor tenían pues una complejidad una complicación a la hora de vender internacionalmente sus derechos que nosotros los pudiésemos vender de manera centralizada para poder asegurar una mayor fuente de ingresos que es lo que dice Gaizka que atrae que es un saneamiento de todas las cuentas de los clubes que como sabéis en años anteriores pues estaban clubes pues muy deficitarios con deudas muy grandes y toda esa venta centralizada pues aseguró unos ingresos a los diferentes clubes que permitió sanear por un lado la competición aumentar la fuente de ingresos de esos clubes y atraer mayor talento porque tenían la capacidad de cubrir esos costes entonces se ve en Europa que ha sido un caso de éxito tanto nosotros Premier League Puntes Liga sería pues es un modelo que llevamos haciendo desde hace años que ha funcionado que ha ayudado a incrementar el fútbol o el nivel de fútbol en todos estos países y seguramente pues esto también ayudará a México a incrementar esos ingresos sobre todo en los clubes que tienen mayor complejidad de conseguir esas fuentes de ingresos más grandes ya que hay pues muchos que tienen mayores facilidades y al igual que sucedía en la Liga Española con el Real Madrid y Barcelona que salían a vender los derechos y evidentemente pues tenían muchos compradores y aquí pues sucederá lo mismo con esos pues clubes que están recién ascendidos o que no tienen esa gran exposición pero que asegurará pues que puedan tener una fuente de ingresos para seguir incrementando el valor de la competición y también el nivel de la misma para atraer mayor talento perfecto gracias vamos a continuar con Javier Cardoso ¿qué tal? buen día José igual Alex Nuño y buen día hoy preguntándole a Gaisca que tenemos la oportunidad de saludarle y preguntarle Gaisca hoy parece el Real Madrid y el Barcelona han dejado de hacer algo puede ser este el año del Atlético de Madrid de los pocos donde casi a medio torneo se ve que el Atlético está marcando una diferencia gracias y buen día a todos gracias yo no diría tanto que es el Madrid y el Barça el que han dejado de hacer yo creo que hay que darle el mérito y el valor que el Atlético de Madrid tiene y volviendo un poco al tema financiero y que no lo mencionaba a cómo los clubes han sido capaces a través de esas de esa sanidad económica y esa esa repartición de los beneficios ha permitido a clubes como el Atlético de Madrid durante muchos años comprar ciertos jugadores de una calidad y de hecho si me preguntas creo que a día de hoy en la liga seguramente el Atlético de Madrid tenga la mejor plantilla de la liga para mí y ese es el mérito que tiene y está donde está gracias a eso también obviamente a la gestión de Simeone a la hora de fichar a la hora de administrar esos jugadores y de saber gestionar un vestuario el Atlético de Madrid está primero porque por méritos propios es cierto que ha sido una liga atípica en cuanto al inicio en cuanto a la preparación de la temporada en sí pero tanto Madrid como Barcelona han tenido opciones de actuar en ambos mercados de fichajes y a la hora de competir al Atlético de Madrid a fecha de hoy es el que mejor ha competido y está compitiendo para mí favorito a ganar la liga en estos momentos es cierto que Madrid y Barça siempre por capacidad y por potencial van a acabar luchando por ese título creo que va a ser más igualado de lo que pueda parecer hasta el final pero sin duda creo que el Atlético de Madrid viendo la plantilla viendo cómo está rindiendo esa plantilla con jugadores que entran y que salen y el rendimiento que están dando a fecha de hoy son los favoritos para ganar esa liga por méritos propios más que por un inicio quizás renqueante de llevarse a Madrid Perfecto muchísimas gracias y bueno vamos con César Caballero hola que tal buenos días a todos los saluda César Caballero de ESPN México mi pregunta sería para Gaiska se habla mucho de la posibilidad de que hoy Leo Messi ya no es feliz en la liga española y que irán los grandes jeques por él en el siguiente mercado para llevárselo a alguna otra liga desde tu punto de vista Gaiska tienen que hacer lo imposible por retener a Messi tienen que hacer lo que sea porque el argentino se quede volver a enamorarlo porque al final de cuentas hoy es la cara y el estandarte de la liga española yo lo veo muy contento sobre todo con esos que son 12 goles 13 goles creo que sobre todo los últimos partidos hemos podido ver muy contento e ilusionado si es cierto que hay una situación que no podemos evitar y es lo que ocurrió este verano y el deseo expreso del propio jugador de que pensó en salir personalmente creo que hay que pensar que bueno que Leo a fecha de hoy está contento es un jugador que ha demostrado año tras año su compromiso con el Barça con su club la profesionalidad que tiene y el hambre a la hora de competir y de disputar esos títulos y que sea una situación que tengamos que ver a final de temporada el hecho de que Messi pueda salir o no obviamente depende de él depende de la propuesta que pueda tener en este caso del Barça a la hora de la ambición más allá del tema económico creo que es un tema de ambición y de reto que él pueda entender y asumir en el propio club y esa ilusión que pueda reconectar para que se quede que esperemos que así sea y que lo veamos en el Barça muchos años está claro que cualquier movimiento de Messi cualquier intención de Leo sabemos la repercusión que tiene o que pudiera tener pero creo que a día de hoy por lo que yo sé también dentro del club está muy enchufado muy conectado muy ilusionado con esta temporada y bueno los partidos que por eso decía al principio viéndolo jugar ves al jugador a Leo que todos queremos ver y creo que también será determinante cómo pueda terminar este Barça la temporada con títulos o no Perfecto Gaiska pues nada creo que ya ya no daremos más paso a nuestros compañeros periodistas agradecerte una vez más el habernos acompañado en este encuentro digital esperemos que pronto te podamos tener aquí que sabemos que te gusta este país así que esperemos que pronto cuando pases esta pandemia puedas hacernos una visita a México y nada agradecerte mucho tu tiempo y que tengas una excelente tarde por España gracias a vosotros gracias por uniros a la rueda de prensa y esperemos que sí que que podamos visitar México que es ahí como bien sabes me encanta podamos estar ahí pronto Perfecto Gaiska un abrazo muy fuerte un abrazo un abrazo muchísimas gracias a los compañeros periodistas si tienen alguna pregunta para Nuno o para Alejandro la podemos continuar en este momento ya Gaiska no va a estar con nosotros pero si hay alguna pregunta acerca de la presentación o del aniversario de la liga que estamos celebrando con muchísimo gusto tanto Alejandro como Nuno la pueden realizar si alguien tiene alguna puede creo que tenemos aquí varias manitas levantadas voy diciendo Raúl Orbañanos Correcto aquí estoy muchas gracias por la invitación muy enriquecedora la presentación y justamente la pregunta que yo tenía era para Nuno o para Alejandro que el que quiera cualquiera de los dos mi pregunta es ¿qué tanto representa México como territorio para la liga? supongo que los primeros lugares debería ser China o no sé si Estados Unidos pero ¿qué tanto representa para la liga México como territorio y va pegado ahí ¿qué tanto afectó la salida de Cristiano Ronaldo y qué tanto puede afectar la salida de Messi porque se vaya en el verano o en algún momento se va a retirar sabemos el nivel de figura que es y qué tanto puede afectar comercialmente Muchas gracias Raúl pues nada creo que Gaita lo ha resaltado ahí varias veces esa conexión especial que hay entre México y España y los grandes jugadores que han pasado por nuestra liga pues hace que los mexicanos tengan una especial atención por nuestra competición y lo hemos mencionado ya muchas veces en México está nuestro top 3 tanto a nivel de audiencias digitales como audiencias televisivas siendo uno de los mercados que más interactúa con nuestro producto y esto se debe pues al gran paso de jugadores mexicanos y a los grandes que tenemos actualmente como es el caso de Guardado de Lainez de Araujo de Herrera etcétera etcétera que bueno son cuatro jugadores que tenemos actualmente mexicanos más las chicas mexicanas que tenemos ahí también la liga iberdrola que hacen que la liga española pues sea un gran foco para los mexicanos respecto a la segunda pregunta sobre Messi y Ronaldo la liga como hemos ido viendo a lo largo de esta historia se ha ido preparando a nivel institucional y a nivel marca para no sufrir esas salidas de esos grandes jugadores la liga es mucho más que solo un jugador el Barcelona es mucho más que Messi el Real Madrid se ha visto claramente que es mucho más que Cristiano Ronaldo y ya lo hemos mencionado varias veces la salida de Cristiano Ronaldo no afectó o sea no afectó ni a nivel comercial ni a nivel deportivo y la liga ha seguido teniendo pues la misma atracción que teníamos anteriormente y conseguimos pues cerrar diferentes acuerdos globales pues a la salida de Cristiano porque veían el potencial que tenía la liga alrededor de todo el mundo como una gran plataforma de comunicación por lo que representa a nivel global y todo el alcance que tenemos a todos los rincones del planeta y la salida de Messi pues será lo mismo o sea nosotros ya estamos en un momento que la liga se ha sabido posicionar a un nivel muy alto deportivo donde tenemos pues grandes jugadores y grandes estrellas que están surgiendo con el paso de los años y la liga va a seguir siendo la liga y estos grandes clubes como el Real Madrid y Barcelona pues van a seguir siendo los clubes que hemos ido viendo a lo largo de los 90 años de historia en que han sido un referente del fútbol mundial Muchas gracias José Alejandro Montes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos mi pregunta después de haber visto esta presentación acerca de la historia de la liga española me queda claro que lo que pasa en las ligas repercute en las elecciones nacionales para ustedes en la opinión de gente que ha visto crecer y desarrollarse el fútbol español ¿Cuáles son las claves que tuvo que hacer la misma liga española como para que el fútbol español lograra triunfos como los mundiales y la Eurocopa? Bueno yo creo que ahí pues son esas épocas doradas de futbolistas que de repente llegan ahora Alejandro también podrá comentar pues de hecho hace poco lo estuvimos hablando pero justo nosotros pues vimos esa época de Frank Reichardt que empezó un gran proyecto donde empezaron a surgir luego canteranos de la masía que empezaron a consolidar ese gran proyecto que luego agarró Pep Guardiola y que hizo pues que una gran parte de esa selección nacional que teníamos pues viniese con ese buen ritmo de trabajo en su equipo local que luego con la sintonía que se generó con el resto de jugadores que había en los diferentes clubes pues como Fernando Torres Villa, Ramos, etcétera pues que se consiguió pues esa época dorada del fútbol español con la Eurocopa Mundial y Eurocopa que fue un hito espectacular entonces creo que hay un poco ahí de trabajo por parte de la competición de ir incrementando la competitividad pues a través de toda esa estrategia que hemos llevado en los últimos años de poder dotar a los clubes con mayor fuente de ingresos para atraer mayor talento pero también pues seguir apostando por las fuerzas básicas de los clubes donde pues ahí pues se ve también que parte de esos ingresos lo destinan pues para mejorar instalaciones poder mejorar pues toda la estructura que tienen de fútbol base y eso pues hace que haya hecho que podamos haber llegado a toda esa época dorada del fútbol español que también pues se ha visto aquí en México que hemos visto pues como generaciones llegaban ahí a ganar pues el medalla olímpica pues que tenían campeones del mundial sub 20 sub 21 y que luego pues de cara a ese mundial que es una gran fase y pues el torneo pues de los más complicados que hay en el mundo pues oye siempre hay que estar enchufado como decía Gaiska y que de esos pequeños errores pues a veces te pueden pasar gran factura para no pasar a siguientes fases Sí continuando con con el mismo argumento yo creo que la palabra clave es continuidad continuidad de un proyecto sólido hay que cimentar muy bien las bases de fuerzas básicas estructura organizativa a nivel fútbol base formación de entrenadores todo esto te hace que puedas forzar esas generaciones de futbolistas que puedan destacar a nivel primero local y luego mundial en este caso en España lo vimos vimos a lo mejor como los cimientos se pusieron en aquellos Juegos Olímpicos del 92 cuando empezaron todas las estructuras de fútbol base todas las organizaciones y bueno pues posteriormente dio futbolistas y generaciones de jugadores y de entrenadores que pudieron destacar aquí como hemos dicho pues México tuvo la suerte de salir campeón en los Juegos Olímpicos de Londres muchos jugadores de ese equipo juegan actualmente en Europa y bueno pues la verdad es que hace falta un proyecto sólido y darle continuidad simplemente eso y tener una buena organización de fútbol base eso hará que los frutos salgan tarde o temprano Perfecto Antonio Mascar Sí buenos días este serían dos preguntas una si ya tienen un balance de cómo la situación de la pandemia ha afectado comercialmente a la liga si es que la ha afectado y la otra tendría que ver con otro de los productos que es la liga la liga femenil qué significa para este proyecto de la liga femenil el ingreso ya como como proyecto del Real Madrid Muchas gracias bueno respecto a la primera pregunta se sabe que esto evidentemente pues ha afectado al fútbol y yo creo que a todas las estructuras organizativas del mundo respecto al fútbol pues evidentemente donde una de las principales fuentes de ingresos de los clubes pues es toda la parte de ticketing y venta de merchandising por todas visitas que se generan a los clubes a los estadios pues evidentemente ha afectado pero nosotros pues gracias a todo este control económico y el control financiero que llevamos de las finanzas de los clubes pues hemos conseguido pues minimizar ese impacto para nuestros clubes y evidentemente ha afectado pero bueno estamos en buen momento y podemos asegurar un buen sanamiento de los clubes de la liga y respecto a la liga femenil pues es una competición que la regula la Real Federación Española de Fútbol aunque nosotros ayudemos muchas veces en la promoción de esta competición en el territorio por ser uno de los principales promotores del deporte y de la igualdad en el deporte y hacemos pues mucho hincapié en que siga creciendo el fútbol femenil como una de las palancas que tenemos que fortalecer en los próximos años para que todo el mundo pueda disfrutar del mejor espectáculo del mundo la verdad que no sabemos la repercusión de ingresos que tiene porque es un es como hemos dicho es competencia de la Real Federación Española de Fútbol y añadiendo que efectivamente si Real Madrid se suma a este tipo de proyectos es porque pues efectivamente es un proyecto sólido como decíamos hay una proyección un interés y bueno es una alegría que el Real Madrid pues también haya formalizado su equipo femenil y bueno esperemos que al final todos los equipos pues puedan tener una versión femenil y que que bueno que veamos esta igualdad entre los dos de las dos categorías que es la que tiene que ser perfecto perfecto muchas gracias vamos a continuar con Manuel Medina ahí estamos hola que tal primeramente agradecerles por la oportunidad de tener estos acercamientos con ustedes y también pues algo muy importante normalmente en México y esto es la afición normal de nuestro país el aficionado normal le va a su equipo en México en la Liga MX y también le va a un equipo de España ahora ya con con la televisión hay acercamiento más a los equipos españoles a la Liga ya pueden ver no solo el Real Madrid y el Barcelona sino pueden ver otros equipos que se está trabajando de parte de ustedes para que ese sentimiento no sea solo bueno cada semana cuando juega el Real Madrid o el Barcelona sino que sea un sentimiento que quizá pueda igualarse un poco esa pasión que sienten por el equipo mexicano hacia ahora por la pasión que sienten por un equipo de la Liga Santander bueno ahí es una cosa que siempre hemos resaltado dentro de la estrategia internacional de la Liga siempre ser la segunda opción de consumo de fútbol en el país que aquí como bien has dicho es una cosa que se da en México que a lo mejor uno es muy aficionado a Pumas que lo ve el sábado por la tarde y el sábado por la mañana está con su playera del FC Barcelona el Real Madrid el Atleti del Betis del Sevilla pues disfrutando el equipo de su equipo español o sea que tiene ahí pues una buena parrilla deportiva durante el fin de semana lo que hemos hecho y hemos trabajado desde nuestra llegada al territorio ya hace cuatro años pues es incrementar la visibilidad de esos clubes más modestos en el territorio Alejandro pues que está muy encargado de toda la parte de comunicación pues como habéis podido ver desde comunicación de la Liga junto con la comunicación aquí que tenemos en México se ha estado dando mucho hincapié a darle mayor visibilidad a esos clubes a intentar realizar mayor número de acciones en el territorio en torno a partidos diferentes de los clásicos y los derbis de Madrid que normalmente son los que mayor foco de atención están al territorio y hemos estado haciendo pues diferentes encuentros en torno a derbis asturianos del Sporting vs. Daloviedo del Sporting y Juego vs. Daloviedo que juegan la Smart Bank hemos hecho pues también diferentes encuentros en torno a derbis sevillanos otros partidos a lo mejor de menor relevancia que consideramos también importantes para el territorio los activamos ya sea de manera digital o física para que vayan escuchando pues más de esos clubes y la gente se puede ir familiarizando más con los grandes clubes que hay en la Liga que no son solo tres sino que son 20 grandes clubes que tenemos en la primera división más los 22 de segunda entonces estamos ahí con una estrategia de poco a poco ir dando a conocer esos clubes también vemos que los clubes van incrementando su interés en el territorio y también pues vamos realizando más acciones de su mano pues para ir dándoles pues mayor visibilidad a través de diferentes proyectos Muchas gracias Josué Ruiz de Tiempo Extra Buenos días ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Saludos aquí desde Venezuela Josué Ruiz para Tiempo Extra Ya venimos hablando hace sobre el crecimiento y la liga femenina allá en España así como Messi es la figura en el fútbol masculino se puede considerar que la venezolana Deina Castellanos es la figura del fútbol femenino hoy en día en la liga La verdad que no me pillas muy actualizado sobre la persona que acabas de comentar no sé si Alejandro te podrá dar pues una mejor visibilidad pero bueno como hemos dicho antes es un proyecto que cada vez crece más que todos los clubes están apostando pues aparte de la venezolana pues teniendo aquí muchos compañeros de medios mexicanos tenemos grandes jugadores mexicanos jugando en la competición que también son un referente y a ver si Alejandro puede darte pues un que es un gran futbolero y sabe de todo entonces estoy seguro que te podrá ayudar Sí pues bueno un saludo a Venezuela Sí Deina pues es un referente de Atlético de Madrid es una de las figuras y estrellas de la liga como bien hemos dicho es una competición que gestiona la federación pero bueno desde la liga profesional de fútbol pues también intentamos promocionar y ayudar el ascenso de esta competición y bueno sí que es verdad que siempre es normal apalancarse en grandes jugadoras pues Deina todas las mexicanas Kenti Robles Charlin Corral todas estas jugadoras están siendo referentes y grandes figuras destacadas no solo ya de la competición sino a nivel mediático las vemos también en redes sociales las vemos en opinando sobre temas de actualidad y claro que sí que Deina es un referente en el Atlético de Madrid reciente campeón de la Supercopa y bueno esperemos que salgan poco a poco grandes jugadoras y lo que te digo es lo que hemos dicho antes la intención es que que no haya una diferencia entre las dos categorías femenina y masculina y que pronto veamos veamos grandes partidos y una competencia muy dura como ya está siendo una realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!